Vámonos inmediatamente al tema Condenan a 30 años de prisión al asesino confeso del ministro Orlando Jorge Mira El cuarto tribunal colegiado del Distrito Nacional condenó a 30 años de prisión a Fausto Miguel Cruz de la Mota Caranday tras ser encontrado culpable del asesinato a tiros del ministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mira El tribunal tomó la decisión tras acoger el dictamen del Ministerio Público En la audiencia el órgano persecutor estableció que de la Cruz Mota planificó el asesinato del ministro alegadamente porque éste se oponía a otorgarle unos permisos para exportar 5.000 toneladas de baterías usadas a través de la empresa Aurungavia S.A. por no cumplir con los requisitos exigidos por el organismo para el otorgamiento de este tipo de licencia medioambiental Los fiscales calificaron la acción del acusado como asesinato y porte ilegal de armas de fuego Delito que están tipificados por los artículos 295, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal Dominicano Así como los artículos 66 y 67 de la ley 631, 16 sobre armas, municiones y materiales relacionados que penalizan el asesinato y el porte y tenencia ilegal de armas de fuego respectivamente Recordemos que Jorge Mera fue asesinado el 6 de junio del pasado año 2022 en su despacho del edificio gubernamental ubicado en la avenida Luperón en el Distrito Nacional Muy bien, vámonos inmediatamente, bueno vamos a saludar a Carolina que está con nosotros Hermosa como siempre, con un precioso color limoncillo Gracias Amado Qué bonito ese color, a mí siempre me ha llamado la atención, buenos días Sí, muy teno, buenos días Amado, buenos días Sherian y buenos días a toda la gente que está con nosotros bien temprano Hoy ya casi final de semana señores, bienvenidos a todos a este Casi final de mes Casi final de mes, el lunes día feriado, el lunes que pasó tampoco trabajamos, pero vamos bien Y el ministro de trabajo está buscando reducir la jornada Así que a los empresarios, ¿dónde están los comerciantes? Yo creo que estamos en Suiza Vayan agarrando ahí Yo creo que estamos en Suiza todavía Hay que trabajar mucho Hay quien necesita tanto trabajo, caramba, por Dios No encuentran que hacer Muy bien, Yerian, adelante Bueno, de este tema prácticamente no hay mucho que abordar Porque es que dice la ley, nuestro código penal dominicano, que el que voluntariamente mata a otros Se hace riesgo de homicidio, y que ese homicidio se agrava cuando usted lo comete con acechanza ¿Verdad? Y con premeditación Que es la premeditación, es el designio formado antes de la acción Es decir, usted calculó, yo voy a ir a ese lugar, voy a encontrar a fulano de tal Y le voy a dar muerte Y entonces usted va al lugar, ubica el horario específico donde esa persona va a estar ahí Lo espera, o se hace esperar usted hasta que la persona llegue Y entonces eso se convierte en acechanza Que entonces agrava el homicidio y lo lleva entonces a la condición de asesinato Y por lo visto, en el caso de este señor, fue lo que se cometió Yo de manera particular creo que fue que él lo preparó todo Pero lo estaba condicionado Es decir, él fue, pienso yo, ¿verdad? Aquí estoy especulando para separar una cosa de la otra Él fue al despacho del ministro A cobrarle aparentemente una deuda que tenía pendiente Y como no encontró la respuesta inmediata Entonces cometió el hecho Independientemente de él, evidentemente ya el designio estaba formado Ya él había ido preparado, ¿verdad? A quitarle la vida al ministro Fue al lugar donde sabía que lo iba a encontrar Fue ahí en el horario donde lo iba a encontrar Y evidentemente cometió el hecho Inmediatamente entró en discusión con él De manera que es lo que establece la ley En la República Dominicana Treinta años como pena máxima Respecto de este tipo penal Y entonces lo que estamos viendo es el cumplimiento De una norma Lo importante sería ahora Y esta parte no le gusta a nadie Por lo menos en América Latina Es, ¿qué va a pasar con este señor? Una vez se ha encarcelado ¿A dónde será enviado? ¿El sistema será capaz de reeducarlo a él? De llevarlo al arrepentimiento ¿Será capaz el sistema de reinsertarlo a la sociedad Como una persona nueva? Es el tema de ahora en adelante Porque ya lo que pasó, pasó Ahora tenemos que enfocarnos En ver qué va a suceder con él Y mira, que eso fuera un importante de estudio Aquí en la República Dominicana ¿Qué está sucediendo con los penados? Si realmente, ¿verdad? Los condenados Si realmente están saliendo a delinquir Una vez que salen Y aquí debo destacar ¿Cuál es la tasa de reincidencia? Sí Según los datos que yo he podido observar De la Procuraduría La tasa de reincidencia varía Dependiendo del tipo de centro Por ejemplo El CCR ¿Cómo se llama? Tienen Tienen Una tasa de reincidencia De un 5% Según ellos Yo viví peleando Tres tiempos Con mi hermano Mi querido hermano Roberto Santana Sánchez Un saludo de acá Un abrazo Por cierto ¿En qué está Roberto? No Medio Lo alejaron Medio lo alejaron ¿Verdad que sí? Por la crítica que le hizo A la A la Procuraduría En el congreso que se hizo El primer congreso De fiscales latinoamericanos Y caribeños Que fue el fin de semana pasado En el que yo estuve conduciendo Ese evento Mencionó mucho El magistrado Báez Que fue uno de los primeros jueces De la institución A Roberto Y lo mencionó Que por cierto De un discurso excelente Muy bueno Lo mismo que nosotros decimos aquí Con relación a la prisión preventiva Lo dice Pero él se culpa a él Como juez Y culpa a los fiscales Ahí mismo lo dijo Muy bueno Báez Voy a traer ese videito Que yo lo tengo Pues mira Este Es un disparate Porque hay una situación Ellos Ellos calculan Los que entran a su sistema Pero hay unas cárceles tradicionales Y los que salen del sistema Del CCR Y entran a la cárcel vieja Eso no se cuenta Pero salieron de ahí Correcto Entonces eso No puede haber Dos tazas No puede haber dos tazas De reincidencia En una nación Si Esto lo calculan No tiene sentido De manera diferenciada Descalculan El sistema Verdad Viejo Que es el de las fortalezas Por ejemplo Aquí en San Francisco Tenemos la fortaleza Duarte Y el CCR Vista al Valle Entonces Que es centro de corrección Y rehabilitación Para internos Verdad Condenados Entonces en este caso Ellos plantean O muestran En sus estadísticas Que la tasa de reincidencia De los que salen De los CCR Es de un 5% Mientras que Lo de otros centros Por ejemplo Fortalezas Y el sistema viejo Sobrepasa El sistema tradicional Sobrepasa el 30% De reincidencia Ahorita yo lo voy a explicar Adelante Deja buscarlo Bien Voy a poner un ejemplo Porque la gente entiende Claramente Que es lo que yo digo Adelante Bueno Ahí está Vamos a decir La justicia En un caso Que nos sorprendió A todos Y que dolió bastante Por que no estábamos Hablando De un ciudadano Como incorriente Estábamos hablando De un alto funcionario Del gobierno Que fue acribillado En su oficina Sí Una tradición política Familiar Y además Una persona Que gozaba Del cariño De mucha gente Y aprecio Por la personalidad Y por lo que reflejaba Como político Y como ser humano Creo que el mensaje Es el correcto Creo que No se le dio Mucha larga A todo el proceso Supongo que Por las pruebas Contundentes Y la persona Pues Veíamos declaraciones De este caballero Hace unos días Cuatro o cinco días Referirse a que Temía por su vida Que sentía que su vida Corría peligro Sería importante Saber en qué sentido Él se refiere De hecho hay una carta Que lanzó A una periodista Y no se entendía Muy bien Pero él tenía temores En la cárcel Estando en la cárcel Antes de que le dictaran La sentencia Si en la cárcel Hay una carta Que él escribió Que no se entiende Muy bien Gustavo Me imagino Que más adelante Va a salir Que se la tiró A un periodista Quizás hablando De lo que No de los motivos Sino Quizás del propio Orlando Jorge Mera Podría ser ¿Quieres que te diga una cosa? Dime Claro Para ese momento Ese va a salir de ahí Con más cuartos Que los que entró a la cárcel Por la información No Te explico Bien Entonces ante todo esto Como decía mi compañero No hay mucho que decir Que bueno Que ya se hizo justicia Y así nosotros esperamos Que en los diferentes casos También Que hay en nuestro país Así Tan gravosos Homicidios De gente Se han Hallado culpable A propósito de condenas Ayer vimos Que el Horrendo crimen Realizado a un joven De 22 años En su vehículo Aquí en la Toribio Por los lados De la Toribio Camilo Se le dictó sentencia Al menor De 6 años Era menor Se entiende Que fue un grupo Que participó Es lo que se Decía en principio Pero solamente Uno se Se echó la culpa Como diríamos Nosotros En buen dominicano Y ya le dictaron Sentencia 6 años Continuamos Gracias Carolina Fransi Buenos días Buenos días Amado Buenos días Yerjan Carolina Amables televidentes Yo agradecido de Dios Por la luz De este día Y que nos ayude A desenvolver en él Que nos dé Sobre todo Inteligencia Somos humanos Somos mortales Perdemos la razón Hay que pedirle a Dios Que nos dé inteligencia Buenos días Adelante Fíjate Fíjate Ciertamente Que esta es una figura Que se popularizó A raíz de su mala acción Aunque él existía Se hizo famoso Por eso Se hizo famoso Y quiso Tomarle el pelo A la nación En muchas ocasiones Pero de hecho Se ensañó Contra su propio amigo El gran amigo De todos los tiempos Entre ellos Porque era una relación Muy estrecha Tuviste lo que dice Lo que era que él quería Claro Era el permiso Definitivamente Obviamente que Al momento que teme Por su vida Es por los 30 años Que le venían Y que él Lamentablemente Quiso crear Tal vez una situación Cambió la versión Y quiso decir Que fue en defensa propia Por Dios Cuando el propio Orlando Según relatos De Acódico De su personal Le pidió A la seguridad No, no, tranquilo Que hay confianza Una persona Que De antemano Le pide a su seguridad Que saliera Que lo dejara solo Porque hay confianza De un hermano No es verdad Que le va a salir Con quererlo matar Lo hubiese matado Inmediatamente él Pero eso Fueron versiones De patada De abogado O de Imputado Y que bueno Que la justicia Modele El razonamiento Sobre las pruebas Y sobre el confeso Asesino De un hombre Que Con Altas y bajas Hijo de un Expresidente Un político De larga data Su vida Ha sido Fue Una vida política Activa Y sin grandes escándalos A su alrededor Y si Orlando Incluso Merecía O sea Sin grandes escándalos Que la gente Quiera manejar Porque vamos a dejarnos De estar tapando Vainas Sabemos lo que Orlando Si, si Tenía sus debilidades De una hipocresía Sabemos que él Tenía su debilidad Esa situación Que la provocó Prácticamente él mismo Con una situación De una deuda Que no quería Supuestamente pagar Bueno, pero yo Para mí La más válida Es la de las baterías Que es la que está En el tapete Y que era el permiso Que ese señor Había negociado Por 32 millones Él 32 millones de pesos Él El asesino Negoció 32 millones de pesos Él la había recibido Obviamente Eso puede abrumar A cualquier ser humano Que teniendo La responsabilidad Luego que recibe El pago De conseguir eso Acomodir al lugar Lo único Que se embruteció Porque se excedió Porque pudo haberle Dado un tiempo Porque ellos tenían También la premura De que Orlando Iba a ser sustituido En los pocos meses A su deceso Todo eso Anduvo pululando En la cintila probatoria De este caso Hay otros casos Que debe De tener Las mismas condiciones De justificar Una sentencia De 30 años Bien Miren Yo le doy otra lectura A lo que ha pasado Realmente No esperaba menos 30 años Es algo Justo Independientemente De lo que Del background Y del motivo De todo eso Hay una muerte Producto de un Homicidio Agravado Con premeditación Me parece que La acechanza Quizá no encaja Tanto Porque El código Habla de Esperar Por más o menos Tiempo En diferentes lugares A una persona Para el ministerio público Una sola agravante Es suficiente Para convertir El homicidio En asesinato Una de las dos O premeditación O acechanza La alevosía No existe Mucha gente utiliza Incluso abogados Le he oído hablando De premeditación Acechanza Y alevosía No La premeditación Es un acto Alevoso Que es lo que Provoca El delito Lo que quiere decir Que no existe Como agravante En particular Ahora ¿Cuál es la lectura Que yo le doy? ¿Ustedes saben Cuál es la lectura Que yo le doy? Que si la justicia Que la justicia Dominicana El sistema penal Dominicano Tiene la capacidad Para en 10 meses Menos de 10 meses Eso fue en junio Junio ¿Cuánto falta para junio? Dos meses Hace 10 meses Que ese caso Se produjo 6 de junio Del 2022 Al día de ayer 26 de abril Han pasado 10 meses Señores Y nosotros Tenemos casos 4 y 5 años Que todavía No se ha dictado Una sentencia Nosotros tenemos Por eso decía Señora Por eso me refería A ese punto De que fue un tanto rápido Y que esperamos Que los casos Que es lo que te indica A ti Que es lo que te indica A ti Lo mismo que pasa Con la policía nacional Que cuando la policía Nacional Quiere saber Quien fue El que te robó La pulsera de diamante Lo hace Exacto Le cae atrás Y en menos de 48 horas Tiene el tipo preso Y la pulsera en la mano Si se la roban A un general O a la mujer De un general O si se la roban A doña Raquel Arbaje Si se la roban A doña Raquel Peña Entonces aparece La pulsera En menos de 48 horas Es lo mismo Señores ¿Cuál es el problema? La incapacidad Que tiene nuestro sistema Para funcionar Porque nosotros No le ponemos atención Porque la mayoría De las veces La mayoría Por ejemplo De jueces y fiscales Ven en eso Un empleo O sea Es un empleo Si es un empleo Pero Yo lo digo Desde el punto de vista Filosófico Cuando tuve La labor De perseguir Y lograr condena Contra un ciudadano Que ha Violentado la norma Y ha afectado A una familia Como el caso de Orlando Y de tantos Orlandos Que hay en los tribunales Todavía pendientes Gente que murió Por disparate Por pendejada Por caballada Por pique del otro Exacto Indudablemente Que es una labor Que tiene una filosofía Que ellos No han entendido Óyame No es simplemente Conseguir La condena Es Tratar De resolver El conflicto penal Tratar De resolver Y de darle Un ejemplo Digamos A la sociedad Para que otros No sigan Cometiendo Las acciones ¿Cuál es la idea De evitar La impunidad? Es esa Pero si bien El asunto Como un empleo Óigame Eso va a ser Al tiempo Que dejan las cosas Se fuñó Por eso Hay tantos Presos preventivos Porque los jueces De este país Le tienen miedo A las redes Le tienen miedo A los comunicadores Le tienen miedo A la televisión Y la radio ¿Por qué? Porque ya Lamentablemente Cualquier carajo A la vela Con un aparatico De estos Es un periodista Es un comunicador Eso es doloroso Terrible Y lamentable Que usted tenga gente Que hasta Las propias víctimas Entienden Que debieran Estar en libertad Y todavía Los jueces Los siguen Manteniendo presos Entonces ¿Qué es lo que quiero decir? El ejemplo Del caso de Orlando Implica Que este señor Y que este proceso Que un proceso De esa magnitud Puede conocerse En 10 meses Incluyendo sentencia Por lo menos En primera instancia Que siga ahora En apelación Bueno Pero está bien Pero se va a conocer En menos de dos años Probablemente Ya haya recorrido Todas las Las vías En un mes Le notifican La La sentencia Y en 20 días Están ellos Tienen el plazo máximo De 20 días Para entonces ellos Recurrir en apelación Y que se yo Unos 10 días Para fijar la audiencia Y se conoce Yo me imagino Que el presidente De la república En algún momento Bajó la información De que yo estoy interesado En que ese caso Se conozca Lo más rápido posible Y se decida Y eso Eso llega Y lo otro Que te voy a decir Con el perdón Brevemente Dice Decía Carolina Que el imputado Decía Que lo iban a Querían matar En la cárcel Mentira ¿Sabe por qué? Porque hay un proceso En cada individuo Que cae preso Que se llama Prisionalización Lo primero Que una gente Presa Por un caso De esta naturaleza Tiene Es un proceso De rechazo A la realidad Que le está golpeando En la cara Él no entiende Ni cree Que se merezca Que se merezca Estar preso Y luego comienza Ese proceso Pasa de ahí A otra fase Y al final Entra en lo que se llama Prisionalización Ese tipo Está prisionalizado Mira ¿Qué significa eso? Que ahora Es que está reaccionando Y él No es un santo Es un tigre No, no Ha sido un tigre ¿Sabes qué va a hacer? Va a negociar en la cárcel Va a salir con más cuatro Carolina Se va a convertir en un negocio Para que sea lo que Negociando Mira una cosa En la parte que tú decías Ahí hay un Un momentito De ese caballero Que ya luego Al salir de la audiencia Es decir Cuando iba Que fueron Parece a un receso Él dijo Que se había arrepentido Es decir Que utilizó Todo mecanismo Que pudiera ayudarlo En el interín En el interín De una sentencia Sí, pero miren Hay un detalle importante Y es bueno Dentro de la situación Poner en contexto Miren Yo conozco incluso gente Aquí en San Francisco Que andan tumbando gente Lo emplean aquí Y luego lo cancelan allí Y buscan un superfugio Esto es diferente a lo del tema Sí Pero dentro del mismo contexto La gente que saque su conclusión En la vida No se puede andar No se puede andar Tumbando gente Así por así Porque tú no sabes Quién te va a responder Y de qué manera Yo conozco gente Que se lo he dicho Que por ejemplo Te contratan a ti Carolina Y en un tiempo Te cancelan Y entonces Cambian el nombre De la compañía Y ya Ya tú no encuentras A quién reclamarle Y así van tumbando gente Y tumbando gente Y tumbando gente Un día tú te encuentras Con alguien Que no sabe Cómo reaccionar De manera pacífica Y tú lo encuentras De frente Y te buscas Un problema Como ese Te lo digo Porque yo he visto Muchos casos Incluso De un Un encargado De seguridad Que se llevan Le entrega Un revólver Sin papeles A un seguridad Haitiano Oigan señores Oigan esto Haitiano Y viene la policía Y se lleva Al seguridad Que está cuidando Una casa Preso Porque tiene El arma ilegal Claro Delito El haitiano Está tratando De comunicarse Con el dueño De la compañía Que por favor Que mira Que te revolve Que tú me has dado No tiene papeles Pues el señor No aparece ¿Qué tú crees Que va a pensar Ese haitiano Si lo condenan Por ejemplo A cuatro o cinco años Cuando salga de ahí Cuando lo encuentre Yo no quiero estar cerca Porque cualquiera reacciona Porque es un abuso Y el sistema Le permite A ese tipo de gente Andar en la calle Cometiendo ese tipo De actos delincuenciales Sin embargo Pasa desapercibido Porque contra un haitiano Contra un agente débil No a todo el mundo Se le tumba Siempre tomen eso en cuenta Muy bien señores